Bueno, acá estoy. Arrancamos el vlog mientras que me arreglo. Bueno, vamos a hacer un vlog. Vamos, me mata porque ya ustedes son parte de esto, chicos. Como muy blanca. Estoy arreglando porque ahora después de comer me voy a ir a un bar con Pisa y unas amigas. Porque Pisa tiene un grupo de voluntariado, una cosa así. Y bueno, ahora es un evento para juntar plata y bueno, así que vamos a ir a hacer la gamba. No me gusta lo que tengo puesto. Como que me está costando ver y decir, me encanta. Yo si no estoy cómoda con la ropa es como que... Me puse este pantalón de cuero marrón, ¿no? Es como raro, no me termina de cerrar. Voy a poner esto porque me da paja cambiarme. Bueno, acabo de cenar y ahora en un rato me tengo que ir. Pero bueno, estamos viendo Boquita con Ferchu. ¿Cuál es tu jugador preferido de Boca actualmente? Me gusta mucho de la varela. Mi corazón lo tiene vasco. Tengo que elegir uno que me guste mucho más por ropa. Sí, hay mucho que no juega, está lesionado. Llegamos, ahí ya está el parcito ahora. Vamos a ver qué onda. Yo pieno de nada porque no tiene lente de contacto, no tiene nada. Ay, qué boludos al unisono. Hola, Chopi, ¿cómo estamos? ¿Dónde tienen que suscribir, Chopi? Acá abajo. Y si pueden comentar mejor. Hubo mucho hate el otro día me llegó. ¿Hubo un hate el otro día? No, no. ¿Apareció muerto el otro día en un container o no? Comenta y pasa buena, nada más. Si querés una comida de Luz de las Velas, suscríbete acá abajo. Buen día. Me acabo de levantar. Son las 10 de la mañana y hoy tengo el show de babasónico. Estoy contenta, me divierte el programa de hoy. Me parece que ahora voy a entrenar en un ratito. Almorza y me voy, por ejemplo. O sea, me parece que nos vamos a juntar con los chicos antes. O sea, somos cuatro, quedamos. Y salimos después porque es en Lanús. Me quiero poner las plumas. ¿Se acuerdan que tenía plumas en el primer momento? Bueno, me voy a ir a buscar a los chicos, a juntarnos antes y después vamos a ir. ¡Ay, me puse las plumas de gran! Va a haber vlog aparte del show porque Nicolás Pisani se ofendió un poco. Me puse bolseo porque bolsita, porque está lloviendo. Este pantalón flojito con costuras blancas. Una remera negra y la campera rosa. Más fuerte que yo, chicos. Está lloviendo un montón. Chicos, vinimos a ver a la jefa. Ah, no. Ah, no, no. Pará. Buen día. Tengo el ojo hecho post. Tipo, me salió un orzuelo que creo que les conté ya. Tanezco tipo de jorobado en la trea. Ayer vimos que yo iba a Bason y Cosas en lo divertido que estuvo. Tipo, estuvo muy, muy ocupado. El cantante, digamos, está totalmente desacatado. Tipo, aparte se cree un sex symbol y tipo, el pibe no lo es. Tipo, se habían puesto todos unos pantalones con el Motomami. Y una camisa tipo, Pocahontas. O sea, viste, como decir, no. Agarraba el caer y tipo, bajaba. Es como, era todo muy... Viste vlog aparte de eso. Hoy es viernes, de fin de semana largo. Ay, chico, no me puedo ver el ojo así. Yo si me pongo los antijos se disimula más ahora. Hoy viernes tengo comida familiar a la droga. O sea, tengo un té familiar. Tengo que grabar un video para Glowy. Voy a grabar un poco mi cuarto. Y lo voy a grabar a un tique mi primito que hace un montón que no lo veo. Bueno, no es muy favorecedor este tema, ¿no? Voy a poner a entrenar. Bueno. ¿Tú qué de carajo me pongo? Bueno, me puse esto. No sé si me termina de gustar mucho o no. Al final hubo cambio pilares. Mi primito, que tiene un año y meses, tiene el mismo suerte que tengo yo. Entonces le escribí a mi tía porque quiero estar combinada con mi primo. Vos te vas a dar un lango con el sutercito. Me cambié de vuelta. Yo fui vuelta. Ok. Qué rico. Ay, muy bien. Muy bien. Qué bien. Esto te da la licenciada de nutrición. ¿Qué? ¿Cómo te llamás? No sé cuánto Antonini. Le dije Antonini, el Nordel. No le pregunté. ¿Qué hacer? Hay una amiga. El tigre. Rangas de veterano. A ver, si vos que dos entrevistas tenías que ir a la embajada. Tienen la primera vez que sacamos la risa de adultas. Siempre la sacamos. ¿Vos no la tenés? Sí, igual la sacamos. Sí, debe de ser. No sé. Acá hacen milanesas. Buen día. No me voy a la guilla porque si no aquí yo... Ay, qué espanto. Bueno, me acabo de levantar. Son las 8 y media de la mañana. Me cambié ya para entrenar. Porque ahora a las 10 y media me voy a hacer un brunch con mis amigas. Como está rápido la me puse porque me doy que... Ay, no se ve un carajo. Puse los mocasines negras. Un jean. Un sustercito rayadito. Y el tapado gris. Yo me pedí este tostón hermoso con pastita de césar. Muy de cornuda. Magui. Es huevo. Sí, un toast. Un toast. Y nos pedimos esto para compartir con Magui. Cafecito, cafecito. Y ahora a las chicas cuando les traigan... Tenía que ayer. Tengo una funda que tenés. Pugues de pibiones con... Con gluten. Con gluten. Celíaca. Acabo de llegar a casa y me tengo que poner a grabar un par de días para el lugar de maquillaje que les dije de Glowy. No tengo zoom para hacer la tesis. Bueno. Estas son las cosas que amo de mi trabajo. Que a las 2 de la tarde quizás termine maquillada así. Un sábado tipo sin hacer nada. Con el glitter hasta el culo. Estuve haciendo zoom de tesis con las chicas y después se desvirtuó todo y me empecé a probar ropa para hoy a la noche. Pero bueno, me voy a tirar un ratito ahora. Son las 5 y media y después en un rato me voy a empezar a arreglar. Voy a lo de Magui antes de salir porque salimos desde ahí. Me voy a poner a hacer la cera. No sé cómo va a quedar. Voy a hacer tarta pero la base la voy a hacer con harina de arvejas. O que compramos en casa y bueno, nada. La quiero probar. Chicos, qué chota. Yo también me olvido de hacer absolutamente todo. Estoy cambiada ya para salir. Me voy a cagar de este tío. El outfit es este. Me hice este make up muy traca. O sea, no me puse nada guau. No me quería maquillar. Me quería maquillar con colores y después me cago ni. Esa es la realidad. No les voy a mentir. Bien, a ver. No se ve tanto. A ver acá un close up o algo. Que se note que sos maquilladora, Malena. Llegaro de Sweeney. Muy linda esta luz. Estamos tomando un gin tonic para entrar a internet. De sin deber. Ahora en un ratito nos tenemos que ir. Están como cara de tristeza. No, para mí es la luminosidad. ¿Es así? Perdón, ¿eh? Permíteme. Veneme, voy a sacar fotos. Siempre Pisco está con nosotras. Me perturbo que se llama Pisculichi. No, pero es Pisco. Pisco, pero por Pisculichi de Tle River. No, me lo puso el ex de mi hermano. ¿Qué tal? Pero para no, ahí. A mí no me pago. ¿Qué tienen que hacer? Plata. Esto no es gratis, ¿eh? Este es el coca, arregla los hongos. Hoy parece Navidad. No, May no. Ese corta el pelo a un saludo. Le quedó mi blazer, chicos. ¡En caramési, en caramési, en caramési, en caramési, en caramési! Este es un vlog de los sobrevivientes. Este es el vlog de los sobrevivientes. El 22 del 7, cáncer. ¿Acá? Dice eso. Pero cuando me hice... Día, aparezco. Totalmente destruida, detonada. Ya a esta altura me volví a casa. Yo ayer me quedaba dormida en lo de Maggie por una cuestión de logísticas. Llegué a casa, me manié, me cambié y ya almorcé todo. Y es domingo hoy. Ahora me voy a escapar un ratito de los de mis abuelos a darles un beso. Mi día va a terminar. O sea, no voy a hacer mucho más que eso. Hoy quiero dormir, quiero descansar. Voy a Boca a las 7. Espero... El vlog me parece que lo voy a cerrar acá. Fue un fin de semana completo. No faltó nada. Me encantó. La verdad que la pasé muy bien. Espero que les haya gustado. Gracias por mirar el video, como siempre. Los adoro.